¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa? ¡Garronos! Otro nuevo día, ¡Garronos! Aquí comenzando Ya saben dónde da En Los Ángeles, California Comenzamos ahora ¡Garronos! Pues estoy aquí en este hotel Estaba viendo, hasta ahorita me fijé ¿Qué ven esas letras? Hasta ahorita me fijé que dije ¿Qué habrá cerca por aquí? Y estoy viendo que ya están las letras Allá están las letras Si las pueden ver Esas mismas letras Están allá Y dije, he de estar cerca de Hollywood Entonces dije Vamos a Hollywood, pero no tengo que irme Y ahorita estaba viendo aquellas patinetas Patines, vean No sé si lo alcanza a ver Dice Smoke Shop Ahí en la orillita Están unos patines Y dije Tal vez puedo rentar uno Y me voy en eso Así que Vámonos para afuera A ver si puedo rentar Un patín de esos Y así ir A Hollywood Vámonos carlos Bueno garrónos Ya salí del hotel Y bajé la aplicación Quiero ver Es que aquí me dice Dónde están las motos esas Bueno ahí vi una No sé si es Line No, no es Line Tiene que ser Line No hay ni una Ah, ok, ok, ok Con la otra la que busco Bird Y aquí me dice que hay Que allá en la otra cuadra está una Creo que para allá Vamos a ver Bueno por lo que veo Ya encontré un montón Ahora lo que tengo que hacer Es escanear una Bueno vamos a escanear esto Me gusta Esta Escaneamos el código Y luego Unlock Ya está Ya está lista Ahora si vamos Aquí voy garrónos A ver si no me caigo Ay mamá Tengo que reemplazar la banqueta Irme para la otra cuadra El único problema que tengo Es que yo no sé si dejan Andar en las banquetas Con estas cosas Este es el único problema Que tengo Que no sé si la policía Me vaya a ver Y me vaya a decir algo Este es el problema Vamos a ver que tal Aquí voy a cruzar la calle Para el otro lado Falta que esta sea una privada O algo así Se ve muy privada Aquí están las oficinas De Netflix Ya están las letras Que les decía ahorita Que se veían desde mi cuarto Donde dice Hollywood Si las pueden ver allá Ahí están las letras Ahora tengo que agarrar Esta calle para allá Vámonos para allá Pero tengo que poner Esta cámara en otro lugar Porque aquí no puedo manejar Que se veían desde mi cuarto ¡Suscríbete al canal! Fíjense que vengo aquí Ya saben Aquí miren Siempre en Los Ángeles La policía siempre en vigilia Fíjense que estoy viendo Este hotel Vean ¡Oh my God! Un hotel para escaparse 60 minutos ¿Cuánto hay foto? 60 minutos 60 minutos Para salir de ese hotel Puedes agarrar muchos cuartos Hay muchos cuartos Hay muchas cosas Luego voy a traer a Lola Y a todos Para que vengan a este hotel Para entrar Así que vámonos Yo nomás vengo De pasada Bueno Sigamos caminando Vean Ese de estar suave Este hotel Escape Hotel Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que más hay por acá Souvenirs Por todos lados Y pues aquí hay de todo Señores De todo Yo me he querido siempre subir a un camión de estos Luego que venga con todos Vamos a subir a este camión Hay muchas cosas aquí Hay de todo Regalos Para tatuarse Food market Y también el de una película Y más cosas Hay de todo Por aquí Están los museos Está todo eso Ya estamos entrando Como al área donde hay más cosas Los El museo de cena El museo de believers or not Y claro Souvenirs por mayor Aquí está el museo de la ilusión Giant house Casa gigante Una máscara gigante Arte callejera Y por todos lados Hay cosas Aquí está el museo de cera Allá está el museo de believers or not Aunque usted no lo crea Vamos a ver Qué más vemos aquí Por aquí debe estar el ¿Cómo se llama? El teatro chino Este Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, ahí es perder y perder dinero. ¡Prosigamos! Hay muchas cosas o frutas, señores. ¡ 많이 caen al canal! Todas las fuerzas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que aquí hay muchas atracciones, pero son para venir en familia, porque uno solo para que entra uno solo, pero hay muchas atracciones, este es el teatro chino señores. Seguimos por aquí garronos, después del teatro hay muchas cosas, souvenirs por mayores, eso sí hay, existe aquí miles, un montón de cosas, pero yo creo que yo ya me voy, porque ya caminé mucho y para regresarme, no voy a regresar por esta calle porque tendría que volver a caminar porque no se usan las patinetas aquí esas, entonces tengo que subirme para allá arriba y yo voy a rentar una patineta e irme por calles, por aquel lado o por aquel lado, no sé. Entonces voy a seguir caminando y ahí me dio para la otra cuadra. No creo que va a comprar nada de souvenirs, eso vamos a ver. Bueno voy a ver que le puedo comprar aquí a Villaquene, y a Lola, y a Raúl. Es que saben que, que aquí hay muchas, aquí no hay uno ni que comprar, hay demasiadas cosas. Eso mejor mañana voy a otro lado y les compro por allá porque, no, no, aquí no sé qué, termine y todo. Bueno ya que ya me voy de aquí, voy a tener que agarrar una bicicleta por allá, me voy a llevar algo de comer de una vez. Aquí mejor un hacktok señores, me voy a llevar un hacktok. Me voy a llevar una fruta pero no, no voy a poder manejar y llevarme la fruta. Vamos a ver, vean, vean cómo los preparan aquí. Y ya está listo para llevar, así que, vámonos de aquí agarrarnos, a buscar otra bicicleta para irnos. Y ya está listo para llevar, así que, vámonos de aquí. Garrunos, ya llegué al hotel, descansé, me dormí, y al otro día agarré el vuelo para acá va El Paso, Texas, señores. Así que fui a grabar un video, vean nuestros días, ahora es bla, 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 miércoles, el viernes va a estar el video que grabé allá en Los Ángeles, en TikTok. Así que no se lo pierdan, nos vemos mañana en el próximo episodio, Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en Los Ángeles, California. Bye, bye. Y acuérdense que la serie ya va a estar próxima a salir. No se pierdan todos los trailers porque hay muchos trailers que están muy, muy locos. Nos vemos mañana. Que los bendiga. Bye, bye. Y acuérdense.